Sabotaje Captura los objetivos Hemos perdido la bomba Defiende el objetivo ¡Nuestro guarda está en línea! ¡Me estoy recargando! ¡Destruye el objetivo! ¡Nuestro guarda está en línea! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Licóptero aliado en camino! ¡El enemigo tiene la bomba! ¡Defiende el objetivo! ¡Hemos perdido la bomba! ¡Defiende el objetivo! ¡Nuestro guarda está en línea! ¡Nuestro guarda está en línea! ¡Nuestro guarda está en línea! ¡Están robacidos! ¡El enemigo tiene la bomba! ¡Defiende el objetivo! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Nuestro guarda está en camino! ¡Nuestro guarda está en línea! 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 ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Hemos perdido el bomba! ¡Espiende el objetivo! ¡Tenemos la bomba! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Cambiando el cargador! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Escurso el aliado en camino! ¡Hemos perdido la bomba! ¡Defiende el objetivo! ¡El enemigo tiene la bomba! ¡Defiende el objetivo! ¡Hemos perdido la bomba! ¡Defiende el objetivo! ¡Un escobar de tres líneas! ¡Se acerca un helicóptero enemigo! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Reconocimiento bat a la espera! ¡Nuestro bat está en línea! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡El bloque ha olvidado el camino! ¡Tenemos la bomba! ¡Gracias! ¡Más enemigos en el aire! ¡Más enemigos en el aire! ¡Noslo BART está en línea! ¡Tenemos la bomba! ¡El enemigo tiene la bomba! ¡Defiende el objetivo! ¡Noslo BART está en línea! ¡Tenemos la bomba! ¡Más enemigos en el aire! 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 ¡Nuestro BART está en línea! ¡Dando humo! ¡Se han conectado! ¡Nuestro BART está en línea! ¡El enemigo tiene la bomba! ¡Defiende el objetivo! ¡Más enemigos en el aire! ¡Más enemigos en el aire! ¡Defiende el movimiento BART a la espera! ¡Nuestro BART está en línea! ¡Nuestro BART está en línea! ¡Nuestro BART está en línea! ¡Tenemos la bomba! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡El tiempo BART se ha agotado! ¡Tenemos la bomba! ¡Nuestro BART está en línea! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Nuestro BART está en línea! ¡Nuestro BART está en línea! ¡Nuestro BART está en línea! ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Reconocimiento alta a la espera! ¡Nuestro guarda en tres líneas! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.